muy buenas chicos bienvenidos un día más hoy vamos a ver en este naves express la corsair interior exterior las cosas rápidamente vamos a ver esta nueva nave si es tan bonita como parece que lo es así que chicos poneros cómodos estéis en vuestra casa bienvenidos a el hangar muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis chicos hoy vamos a hablar de otro naves express la vamos a hablar después de la corsair la muy 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 esperada corsair no es esta nave lo que decir que me ha sorprendido para bien notablemente saber también lo hizo la cúter esta también lo hace son las dos novedades de drake de este año y ambas me parecen un acierto en general esta nave tiene muchas cosas buenas tiene muchas características voy a empezar aquí directamente por la cabina más que nada porque ya estoy aquí estoy en arena commander y vamos a empezar directamente hablando de la cabina la cabina como podéis comprobar tiene los elementos clásicos que tiene las naves de drake por ejemplo su ventilador que no puede faltar es como una sella de identidad aparte tiene uno dos tres cuatro mdf es directamente aquí donde podemos ver bueno tenemos todo lo que necesitamos y por supuesto tenemos un mdf más ahí en el suelo me ha encantado ese detalle de que está ahí como tirada en plan podría estar puesta pero esto es drake así que para que ponla tú si te parece y bueno lo que sería los mandos y tal que la visibilidad es no es increíble pero no es mala de hecho pilotas y bueno pues tienes una visibilidad superior bastante bueno y aquí tienes algo que te molesta un poco pero en general no es no es mala no es mala en la nave por fuera evidentemente yo creo ya lo habéis visto más de un momento esta nave es asimétrica para todos aquellos que os guste o no no sé si os gustará o no os gusta el el hecho de que sea asimétrica pero muy interesante la esta simetría cumple los deseos de muchísima gente y por otra parte no se da igual cuando están las recogidas evidentemente se aterrizará mejor en tiene una forma así tipo que me recuerda algunas de las naves de star wars que son muy de recoger las alas hacia arriba y ya que estamos aquí podemos ver el 30 de aterrizaje hoy aquí vamos a ir a acercar pero voy a poner más arriba esperas en tres pies para el tren de aterrizaje para soportar la estructura de la nave nada nada mal se recogen directamente y tiene una compuerta que las tapa no que mínimo no o algo que la cúter no tiene pero estas compuertas si bloquean el tren de aterrizaje lo volvemos a recoger algo que me ha sorprendido gratamente en esta nave es que pese a que tiene tiene sus 1 2 3 4 5 6 motores principales que si os fijáis en lo que es el motor principal tiene más o menos el tamaño del de la cutlas o sea son como versiones de los motores de cutlas pero a puestas más o menos cantidad es que tiene y vtol tiene un pequeño motor os fijáis aquí lo acabáis de ver está está encima de mi cara no sé si lo habéis visto aquí el motor lateral de los tres que tiene es el que está más expuesto al que está más alejado pero es un motor vtol para la nave y usted diréis bueno pues tan importante no puede ser bueno pues puede serlo para levantar una nave con mucha carga en un planeta que tenga gravedad más pesada lo que sea es es una ventaja importante no lo creáis que es una tontería y que tengo vtol bueno pues está muy bien muy muy bien una vez más dentro de la nave y dice bueno y diréis vale y las alas que no si estoy volando lo que sea sin problema ya hemos dicho ya hemos visto muchas veces que las cabinas las que en los interiores de la nave están pensados en el futuro sobre todo para tener una inclusión en el vr no pues esto nos permite a nosotros hacer muchísimas cosas de aquí pero el quantum drive tendrá los motores encendir motor apagar motores tenemos aquí el modo de escaneo tenemos aquí una serie de cosas y entre otras aquí tenemos diplo y landing gear que bueno es el de aterrizaje las luces pero dónde estaba que lo veía antes extender otra retraer las alas y aquí tenemos bueno pues como extiende y retrae esas alas dándole ya por fin esa estética que tanto marca esta nave me gusta tengo que decir que me gusta me gusta bastante y eso que es asimétrica pero no sé qué rollo tiene que está muy bien ahora eso sí tener cuidado cuando vayas a aterrizar porque bueno ya sabes vale otra de las características principales de esta nave es su capacidad de destrucción y se diréis como si es una nave de exploración pero por si te pillan o por si quieres explorar otras cosas más allá del espacio pues ahí veis debajo del ala tiene una mejilla de misiles ya hablaremos ahora de sus características desde la página web casi nada para ser una nave de exploración podría tener un tanque de combustible más grande o inflarte a tener misiles esto es drake tenemos en la parte delantera no solo dos torretas a los lados que cubren un arco bastante interesante sino tenemos también una torreta trasera que la veis en la parte de arriba que tiene un arco superior completo aparte tiene encima de cada una de las alas izquierdas un otro arma aquí y otro arma aquí abajo y por supuesto pues todas las armas principales que tiene justo en la parte delante lo cual si eres el piloto tienes acceso a todas esto es una cosa bastante interesante porque tú lo disparas todo y esto es una potencia de fuego bastante bruta bastante bruta dicho esto me refiero esto no es un caza si os ponéis a mirar fijar la velocidad con la que tarda en hacer un giro o cuando una vez que haya empezado ahora quiero gira para otro lado le pesa el culo está ahí y vuelve a gira para otro lado vale dicho esto lo digo porque tiene mucha potencia de fuego pero no te vas a poner a cazar auroras te digo si pillas una de frente la 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 trituras las menuzas pero pero si no no lo que otra cosa que me ha interesado bastante que me ha gustado bastante es fijaos a la derecha a la velocidad a la que baja la energía de los cañones es decir tiene muchos cañones son muy pesados pero está la energía distribuida de la de manera lo suficientemente poderosa como para que estés disparando un rato fijaos suelto y rápidamente empiezan a recargarse los cargadores esto es muy interesante porque es una nave que está claro que está pensada para algo más que un poquito por ahí salimos de la cabina de el piloto ya habéis visto que bueno con su cinturón de seguridad ya me parece mucho para ser de drake con su acabado de cuero con los mínimos indispensables su clásica es clásico raíl no para ponerte en forma de piloto vale el copiloto el copiloto está aquí justo aquí atrás y que hace el copiloto bueno pues para empezar te mete aquí en la parte de abajo como si fuera un bombardero de la segunda guerra mundial tienes aquí tus propios es un montón de cosas y el aire acondicionado arriba teníamos una visibilidad relativa y desde aquí abajo bueno pues realmente mucho 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 no se puede hacer a lo mejor en el futuro el piloto podría dejarte la capacidad de pilotar ahora mismo no estoy muy seguro tenemos aquí acceso a alguna serie de cosas sobre todo los mdf que es lo principal pero lo que nos interesa aquí es conectarnos con la torre la torreta remota para esta serie la torreta que está en la parte de arriba de la nave veis aquí está en el lateral estamos apuntando hacia delante tenemos el otro ala y tenemos ya toda la parte trasera y desde aquí pues podemos defender sin por si nos atacan por la parte de atrás mientras estamos tratando de girarnos o de o apoyar a la parte de delante lo cual no está nada mal vale pues copiloto sale de aquí vamos a la parte de arriba y listo vale una vez hecho esto que tenemos justo aquí bueno pues tenemos bueno pues drake ya sabéis que tiene lo justo y necesario aquí no está nada nada no hay paneles bonitos no hay en cosas embellecedores no está todo aquí a palo seco lo primero que nos encontramos en las puertas del capitán vale abrir abrimos la puerta cama armario y listo quizás en el futuro estas redes tengan algún tipo de utilidad no sólo sólo serán decorativas no lo sabemos pero bueno la diferencia entre el entre el camarote del capitán y cualquier otro camarote es ninguna básicamente que la del capitán está al lado del piloto y ya está estas puertas si quieres que es permanecer un poquito más de tal pues tenemos la iluminación o podemos cerrarlas también la cerramos la dejamos cerrada para que no entre nadie la cabina principal ya veis que está separada del resto de estaciones esto porque hay una descompresión para que entre el oxígeno esto al otro ya sabes cómo va vale aquí tenemos el acceso a las dos torretas las torretas laterales entramos en un momento nos lleva fuera y desde aquí tendríamos acceso a estas torretas también con un arco no de 180 grados perfecto que podemos disparar para adelante pero eso sí limitados a la ante derecha y en cuanto a lo que es esta parte de aquí tenemos todo el arco derecho pero en cuanto a la parte de atrás nos limita a la punta de esto sea que si nos están viniendo por la espalda no tenemos mucho con que defendernos más allá de con este la torreta trasera no también fijaros en que tenemos una capacidad con el budget que es la estadía de repetición relativamente pequeño tenemos una capacidad de disparo bastante grande esa imaginaos las dos torretas más todas las armas principales más el copiloto con eso todo disparando hacia delante que esto tiene una potencia de juego interesante a ver no es una cañonera ni es un arma especialmente increíble no son armas especialmente grandes tampoco estamos hablando de de que sonar una nave de combate pero cuidadín ahora seguimos avanzando hacia la parte de atrás aquí se abre esto y llegamos a la zona de habitabilidad vale de la zona de habitabilidad que tenemos tres habitaciones más que sería para el resto de la tripulación mi puerta una cama un armario y decoración listo no hace falta más tú qué quieres dormir aquí tienes tu cama formario listo no te hace falta nada más por aquí tenemos una puerta que nos llevaría al ascensor este ascensor podemos bajar quedarnos en la parte del medio o subir a la parte de arriba lo vemos ahora en un momentito tenemos aquí la zona de lo que es el comedor no por así decirlo comedor o zona principal de para hablar de los planes comedor porque hemos que tenemos aquí una especie de cocina donde yo que sé entiendo que aquí cuidado que cae gotas supongo que pondrás tu plato y te saldrá un puré de patatas espacial y con eso pues irás comiendo pues lo que necesites y esto podemos comer aquí o directamente aquí tenemos una serie de pantallas que entiendo que en el futuro si no dejan de ser decorativas pues podemos planear nuestros siguientes asaltos a otras naves o exploración guiño guiño a otras naves y bueno pues aquí con tu tripulación lo podéis hablar también tenemos aquí acceso pero cito a un váter ducha espacial como no puede ser de otra manera desde el que tenemos bueno pues lava manos de vídeo de entes espacial aquí nada de espejos no te hace falta estás guapo siempre tu váter y listas desde el váter puedes ver como otros comen mientras tú guiñas y no cierras a puerta nada nada mal y la ducha vale perfecto aparte de eso llegamos a la última parte o como veis bueno que esta parte también está independizada del resto de la nave tener en cuenta de todo esto para el futuro en el que yo que sé si se inicia un incendio en esta parte pues podemos después de expresión esta parte en concreto lo cual es interesante llegamos a hallar el tercio de inferior aquí tendríamos acceso a lo que viene a ser el generador de gravedad que por cierto no lo tenemos ya está cerrado está aquí dentro de teoría así que pues nada por la parte izquierda tendríamos ya el acceso al collar de acoplamiento un collar estándar de acoplamiento donde tendríamos aquí acceso a todas nuestras armas algunas armaduras o trajes espaciales que estarían aquí y algunas armas pesadas lo digo porque bueno pues para una estación espacial para otra nave o para hacer amigos siempre tenemos acceso al exterior mediante de esa zona y después por aquí tenemos algunas de los primeros zona de ingeniería por así decirlo no sólo tenemos aquí que hemos visto el generador de gravedad sino que tenemos aquí también pues por ejemplo baterías plantas de energía el refrigerador bate otro tipo de batería y por aquí pues las con las tanques de combustible de hidrógeno y de cuánto mal llegamos a la parte final y nos deja ver una bastante interesante zona de almacenaje aquí tendríamos acceso para guardar todo el almacenaje que tenemos ahora hablamos de cantidad de números también tenemos acceso a plantas de energía a refrigeración y no están nada malos aquí cabe un vehículo cabe más bueno un vehículo grande me refiero aquí caben bastantes no sé si hay un montón habría que verlo pero caben bastantes vehículos cabe bastante capacidad de carga y tendríamos bueno pues también por supuesto acceso a la rampa que nos llevaría al exterior y desde aquí pues ya podemos ver en la nave en todo su esplendor hemos visto esta torreta no tripulada que es la que apunta hacia atrás tenemos aquí también toda la parte de arriba pues tenemos que reparar algo con las próximas capacidades de reparación las armas laterales están aquí una por aquí arriba y otra por aquí abajo tenemos también todos los misiles que estaban en la parte de abajo de este ala que estamos por ejemplo todos estos misiles porque esto es una nave de exploración guiño guiño en la puerta de lo que es en la zona de acceso del collar de acoplamiento de la puerta lateral y aquí hemos dicho antes que había un ascensor que nos llevaba directamente a la parte de arriba pues esto puede ser interesante tanto en el espacio porque le hace falta salir rápidamente para reparar algo pues sales aquí reparas lo que te haga falta reparar y listo alguna que gravedad por ciento se acaba de pegar un levántate macho la pillada desprevenido vale y desde aquí bueno pues ya salí saldría y saldría al espacio podéis salir y reparar directamente al piso intermedio que viene a ser pues la nave o si estás aterrizado estás en algún planeta aterrizado le das directamente a la zona exterior y te sacaría directamente a la parte de abajo una auténtica genialidad por parte de drake pues sí pues sí porque hay otras marcas que podrían tener esto en anvil carac y no la tiene así que no está nada aquí no se han matado con botones tienes tres palancas arriba en medio abajo listo fácil y para toda la familia y con esto termina el tour interior de una nave bastante 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 interesante que me ha gustado es más la iba la iba a hacer un pequeño salto de la mercury si estuviera si fuera posible pero la mercury es más cara así que no es posible así que me quedo con las ganas de disparar todo esto a mis enemigos en cuanto tema de velocidad bueno pues más o menos es una nave grande o sea que no es una nave que puedas pilotar como si fuera un caza ya habéis visto que los giros son lentos son giros característicos de esta nave de naves de este tamaño mejor dicho no está mal veis bueno que tenéis cierta manera realidad en cuanto a velocidades máximas bueno pues si aquí ponemos lo ponemos toda la carne en el asador le cuesta un poquito de trabajo coger velocidad veis 400 500 pero bueno el tema de las velocidades máximas y velocidades relativas en cuanto empiece entre el nuevo sistema de combate va a cambiar bastante a la larga esta nave pues cogerá lo mismo que coge 939 no está mal no es increíble pero está ahora el rollo se verá también ver cuánto tarda en frenar esta nave no estamos y detrás os recuerdo eso que no estamos ante un caza estamos ante una nave más bien bueno de exploración de tamaño más o menos grande o sea que no en lo que enloquezcamos cuando se abre el tren de aterrizaje por cierto recoge las alas para que no haya ninguna sorpresa así que bien la verdad me gusta mucho me gusta mucho más de lo que creía esta nave vamos a ver sus stats directamente en la página web vale chicos pues aquí estamos vamos a ver un poquito la página web y qué es lo que nos anuncian como tal y cual esta es la página web de la y es decir que cuando veáis este vídeo en el futuro probablemente no estará exactamente igual pero bueno la información está ahí que es lo importante vale pues aquí tenemos bueno en la tímida toma de contacto así comercial que dice escuchas la canción deja por la galaxia los sistemas de las fronteras que están sin domar el espíritu de la exploración es no es capaz de ti tal y cual bueno pues aquí está la tenéis la drake corsair indomable bla 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 muy bien fotos de la drake corsair en los que se ve una tipa con dos armas que no se puede poner en el juego con todos los tipos hay súper chungos acompañándole a descubrir zonas nuevas y carteras de otras personas se ve disparando una imagen bastante chula disparando todos sus armas contra una constellation lo que parece que en este ángulo y de esta y tal y como está la cosa pues la constellation lo lleva un poco fruto aquí vemos como tiene zona de carga bastante que tiene cositas la zona de carga y su rover de exploración no viene incluido y después pues aquí todo el mundo haciendo vida y son estos felices con su mesa todos hablando cositas guays y este con un cubo vano porque fue al citizen bar de madrid y se lo dieron él vale que más explorando la nave bueno este es el 360 que hemos visto no vamos a expandirlo la galería de fotos la hemos visto vale aquí tenemos las skins no las skin esta sería la normal después tendríamos la comando que estiré si un verde militar con un par de tonos vale increíble tenemos la hinterland que tiene así un rollo si lo primero se viene la cabeza esa es es modo industrial no pero lo primero que se viene a la cabeza con este amarillo y negro es hiperión de borderland te digo es un rollo así no sé si compartís y la eternity que es rojo y negro bueno pues rojo y negro como todo el mundo sabe es la combinación de machote malote así que pues rojo y negro aquí estará si la queréis que tiene en la nariz es decir la parte de adelante tenemos estas cuatro armas que son cuatro más de tamaño 5 en las alas dos armas de tamaño 4 después en cuanto a las torretas tenemos dos manual manuales y una remota pero no dice que un poquito no dice lo que trae pero serán 72 scu nada mal una tripulación de cuatro para que vaya correctamente sobre todo pensado para que haya una persona en cada torreta más el piloto o piloto copiloto o no y tal ni que más que más que más que más aquí ahora vamos a ver sus de estos técnicos las ofertas especiales 274 euros y la compras a palo seco si la compras de una manera especial te viene con sal especial no con el dinero de la cuenta tales de la otra 305 con 53 recordad que estos precios son orientativos en cierto modo porque va a depender de dónde lo estáis viendo en la moneda que estéis usando y dentro de la zona donde viváis depende porque hay algunas zonas que no pagan un dinero y otras y así que bueno eso ya lo vais viendo después tenéis aquí también los packs de las skins que vale 10 euros suelta o 22 todas vale vamos a ver y tenemos lo que son las las se llama esto estas no las especificaciones técnicas de la nave por un poquito más pequeño porque creo que mi careto está por ahí y ahora vemos cómo lo hacemos para que podáis verlo bien vamos a ver rol exploración niño cuatro tripulantes 55 metros de de largo de ancho 56 o 27 dependiendo de cómo estén las salas y de alto 31 11 dependiendo de cómo estén las salas velocidad normal de crucero 150 lo cual es relativamente poco 72 scu dos plantas de energía de tamaño 21 quantum game de tamaño 2 un quantum drive de tamaño 2 mogollón de motores quantum fuel tank 2 de tamaño 2 de los fuel tanks normales dos combustible 2 de tamaño 2 generadores de escudo 1 de tamaño 3 pullers de tamaño 2 generador de gravedad de tamaño 2 2 tomas de combustible de tamaño 2 batería tamaño 2 soporte vital tamaño 2 una computadora de tamaño de 1 2 1 de tamaño 2 y un radar tamaño 2 que todo esto diréis que me estás contando anubis tío bueno pues esto significa que no está mal que tiene muchas cositas de tamaño de tamaño medio son las características de una nave de su tamaño a ver que no ni ni bien ni mal el piloto después tiene por aquí armas en 2 de tamaño 4 y 4 de tamaño 5 que son todas las que están la parte de arriba y después las torretas tienen por aquí esto que es lo que hemos dicho antes pues dos son los lados una una remota y los visibles 4 de tamaño 4 duales o sea que con dos visibles de tamaño 3 cada una por esto damas y caballeros hemos terminado de ver así rápidamente de manera exprés esta nave muy 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 interesante que si pudiera y la tuviera así rápidamente si me sobrasen 250 o 300 eurillos me la pillaba la verdad es que me parece me gusta bastante 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 más es más en comparación por ejemplo con la mercury dices tú no es que tal es que claro la mercury es más bonita más maniobrable pero claro la potencia de fuego de esta nave es que es abrumadora y incluso si vas solo puedes disparar no como la mercury que tiene y dependes de las torretas totalmente le falta entonces la verdad es que está muy bien tampoco tiene esa la mercury es un poco con eso que tienes que subir al piso de arriba piso de abajo no dos plantas porque tiene las zonas secreta y está es como directo a muerte vale pues dicho esto chicos espero que os haya gustado si ha sido así like comentario suscribiros como de costumbre nos veremos en los directos a lo largo de esta semana chicos un abrazo besos os quiero a todos nos vemos gracias por ver el video gracias